El pasado mes de enero, 166 colegios de la Comunidad de Madrid se embarcaron en un concurso didáctico apasionante. Bajo el nombre de Los Peques Recicladores, los coles de Sanse aceptaron también el reto de participar en este concurso propuesto por Ecovidrio, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Se trata de una campaña de sensibilización en la que cada cole ha contado con una serie de contenedores puestos a su disposición en las inmediaciones de los centros escolares. El Colegio Tempranales, una vez finalizado el periodo establecido, logró el segundo puesto, con unos datos espectaculares de recogida de vidrio para reciclar. Al final hemos conseguido reciclar unos 33 kilos por alumno, se contabilizaban los alumnos de primaria, y alrededor de 1.700 kilos se han reciclado durante la campaña que duraba hasta el 28 de febrero. Pero vamos que seguimos animando a que los niños sigan reciclando aunque haya terminado el concurso. Los alumnos y alumnas del centro están comprometidos con estas labores de reciclaje, por lo que una campaña como esta, encima, tenía el aliciente de conseguir una biblioteca para el colegio, en caso de obtener algunos de los principales premios, como así ha sido. Somos un colegio nuevo y queremos hacer una nueva biblioteca, y les comunicamos tanto a ellos como a las familias que lo recaudado iba a ser destinado a la biblioteca. Entonces yo creo que eso les ha animado mucho más porque sabían cuál era el fin. Entonces tampoco ha sido en plan competitivo de querer ganar otros coles, sino que qué bien que vamos a conseguir cosas para la biblioteca nueva del centro, y entonces yo creo que eso ha sido realmente lo que les ha motivado a los alumnos a participar. Este galardón, por tanto, ha supuesto un premio de 2.000 euros en material escolar, que ha servido para implicar a toda la comunidad educativa por dos buenas causas, el reciclaje y los libros.